Ana, mira, Ana. Ana, Ana, mira, Ana. Vea, vea. Vea, mira. Saluda, saluda a la cámara. Saluda, saluda a la cámara. Qué duro. Un millón de puntos. Pero igual nos senta, cabrón. Te da. Y ya, mira. Un millón de puntos. Se están en Valle. Un millón de puntos. De verdad. Así que, en la mañana. Tu cosas pasas. Ciertamente, bueno.